Buenas y bienvenidos quentecita linda de youtube a un vídeo más, estamos acá de nuevo en Skywars y vamos a jugar una partita de Skywars por aquí, como casi todos los días, aunque bueno, hace unos días no subo, y les voy a explicar algunas cositas que van a pasar en el canal en los próximos días, básicamente, bueno, como saben estoy en Twitch casi todos los días, haciéndolo el Minecraft técnico, una especie de podcast que se suben todos los vídeos, se resuben a este canal de YouTube, y tengo planeada otra cosita que van a estar viendo quizás hoy o quizás mañana, ok, pero no va a pasar estos dos días, y es básicamente una nueva serie, ok, no voy a contar mucho de la serie, pero tiene que ver con videojuegos, y la voy a estar retransmitiendo por Twitch, así que si quieren ir a verme les voy a dejar mi canal de Twitch, en la descripción siempre está, ya saben, así que pueden ir a ver qué onda por allá, nada, y nada, y es básicamente eso, voy a venir una nueva serie, voy a intentar continuar con la del Minecraft técnico, ok, ni bien pueda, tengo que ver en qué me había quedado, y le damos un flechazo ese, tengo que ver en qué me había quedado con el Minecraft técnico, que me intento tirar, si hay una poción de velocidad, eh, eh, y bueno, básicamente eso, ¿no?, que vamos a botar una nueva serie del canal, creo que va a estar muy buena, voy a intentar, que esté bastante editado, ok, por lo menos al principio de la serie, ok, pues ya bueno, el otro, vamos a ir viendo qué onda, y nada, vamos a ver cómo sale, ok, eh, así que nada, lo voy a estar retransmitiendo en Twitch, así que espero que vayan a apoyarme, ok, vamos a ver qué onda que podemos hacer por acá, no va a ver nadie, espada necesito otra, urgentemente, no va a estar por dar más armadura, o sea, más armadura de ahí donde, tiene este, ¿qué dice? por acá es que hay internet, ¿verdad? qué hijo de mil puta, me metió el veneno, qué asco, encima está súper equipado, no puede ser, esta partida es súper injusta, porque abrí, no sé cuántos cofres, y no encontré nada de diamante, o sea, no puede ser tan injusto este juego, súper, súper injusto, ok, si, no puede ser que abra tantas cosas, ahí está, no, qué pelotudo, bien, eso es por usar, para que textura no, ok, morí, si, no estaría viendo el chaval, por favor, nadie se dejó una manzanita, en serio, qué lástima, en cuanto refil, en seis minutos recién, compartan diamantes, ¿dónde estará el tipo este? el tercer sujeto, no hay manzanas de oro, ni el chavalín ese, no tengo nada para pelearle a ese tipo, ¿a través de qué quiere pegar ese tipo? o sea, no me explica, no puede ser que le arregue la última flecha, pero dos veces se queda 0.2, no tiene sentido eso, ¿no? mejor que eso no la podía haber jugado yo, tipo, no tengo manzanas, no tengo nada, no sé lo que voy a hacer, ¿dónde estará el otro pedazo de ratón, no? Dios, esta partida está siendo intenso, eh, ya me voy a dejar matar por ese tipo, bien puede que acá se haga justicia, qué bronca, que no me toque, manzanita, boludo, ya está el otro tipo, estoy solito, ¿sabes que me muero si me tiro acá? voy a probar, perfecto, vamos bien, mierda, pensé que iba a haber algo, pero parece que no hay, absolutamente, bien, murió el, creo que se está haciendo el dolobu, pero no hay nada, boludo, pensé que no me dio la maldita manzana, ¿verdad? se está ruda, no habrá cofres por acá al costado, boludo, si esta manzana habrá, no estaría encontrando alguien, sino, más cofres, no, refilen 40 segundos, se parece que es el único cofre, es el único cofre que hay de arriba, es el de ahí arriba, ¿queda alguno por acá que no vi? debería, ¿no? la verdad que hay que haya uno solo arriba del todo, que es un espado re difícil de llegar, medio petizo, pero bueno, espera un segundito, y vamos a bajar por acá, guay, ¿qué? nada, no tiene sentido, de lo lejos que puede ese tipo, menos gente, de la partida anterior, no salió muy bien, y sigamos con la siguiente, bien, doble kill, que bien que anda este juego, lo mismo, ¿no? y Vamos a darle toda el loot a la gente Voy a agarrar esto, primero el 4 y tirar todo el otro Estamos bastante OP, estamos realmente OP Como casi todos los recursos a la gente, como buen dictador Vale, jugame a Pleya, vale jugame a Pleya Te dije que me jugué a Flecha Perfecto Y nada gente, así terminamos el video, la verdad que no hablé mucho Pero tenía muchas ganas de ganar después de la anterior partida Así que nada, GG, nos vemos en el próximo video Espero que les guste muchísimo y ya saben Estén atentos al canal para lo próximo que se viene Adiós